Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Saluda a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor, estamos saliendo oyentes desde Bamba, Marca, hoy día sábado 30 de marzo del 2024. Amén. Gloria al Señor, estamos aquí reunidos, una gran multitud de personas. Aleluya. Han llegado aquí a la iglesia Pentecostal, la cosecha en Bamba, Marca. Amén. Gloria al Señor, hoy sábado, hoy sábado, hoy la cena del Señor, gloria al Señor. Y también vamos a hacer oraciones por todos los que vienen con enfermedades, con dolencias. Amén. Porque aquí en la iglesia Pentecostal, la cosecha y en todas las iglesias Pentecostal, la cosecha, los enfermos sí se sanan. Amén. Todos los días hay mil labros, todos los días Dios hace maravillas, grandes cosas hace. Amén. Gloria al Señor. Ahora vamos a la palabra de Dios. Aleluya. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 24, adelante. La venida del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. ¿Quién es este Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora su Santa Vila. La Santa Vila y la Palabra de Dios. Inspirada por Dios, escrita por hombres santos que tuvieron el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo es Dios. Por eso que lo que Dios dice en su Palabra, eso es. La Palabra de Dios no pasa. Cualquier cosa pasa, pero la Palabra de Dios no pasa. Gloria al Señor. A su Palabra de Dios. A su Palabra de Dios. A su Palabra de Dios. Ya encontraron. Ya. Y el que no tiene su vida, procura y comprase una Biblia para que alimente su alma. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. A la carne la alimentamos con la comida. El alma, la comida es esta palabra. La palabra de Dios se alimenta el alma y el alma es eterna. El cuerpo no. El cuerpo después de 70, 80, 90, 100, a veces hasta 120 muere y se va al polvo porque del polvo fuiste y al polvo lo verás. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Pero le puso el alma. Y Dios tiene alma. Y por eso que somos criados a la imagen de Dios. Solamente el hombre, la creación, el hombre es el único que tiene alma. Los ángeles no tienen alma. Ahora, Señor, ¿quién vive? Los animales no tienen alma. Nosotros, pues somos imagen de Dios porque Dios tiene alma. Aleluya. Dios tiene alma, por si acaso. Y nosotros también tenemos alma y cuando morimos el alma es que sale. Ahora, Señor, te vamos a tomar sobre eso. Ahora vamos a hablar de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Dice así en San Marcos, capítulo 13, versículo 24, adelante. Leemos. Pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Está escuchando, ¿sí? Seguimos. Aleluya. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Ahora, Señor. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas saber que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. El 32 también. Pero el día, pero en aquel día, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, ni el Padre. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, levanta su mano para Dios, comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos Señor, gracias Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Míranos con piedad y misericordia y ayúdanos Señor a entender y comprender sabiduría de lo alto. Aleluya. Haznos conocer Señor los misterios de tu palabra Señor. Somos tardos para oír labre nuestro entendimiento. Tu palabra dice Señor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma Señor, confirma Señor tu palabra y reprenda demonios, reprenda espíritu maldito. Salgan demonios, salgan, salgan. En nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, siéntese. Siéntese todos los hermanos y hermanas y amigos visitantes que se encuentran aquí en la casa de Dios, iglesia, apente, costa la cosecha. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Reciba el saludo de mi esposa, de mis hijos y mis nietos y toda la congregación de la iglesia, apente, costa la cosecha de Chiclayo. Amén. Ahí está la sede nacional de esta obra que Dios ha levantado hace 32 años. Amén. 32 años vamos a cumplir este mes de diciembre de 2024. Gloria a Señor. Aleluya. Llegaríamos tal vez, tal vez al 33, ojalá. El Señor Jesús murió a los 33 años. Gloria a Señor que vive. Sí. Y el Señor Jesús está a las puertas para venir. Gloria a Señor. Él está cerca para venir. Gloria a Señor. Aleluya. Y mientras tanto nosotros tenemos que dar a conocer la palabra de Dios. Ser luz para los demás. Vivir una vida verdaderamente cristiana. Para no ser tropiezo. ¿Quién vive? Sí. Porque el mundo nos está leyendo. El mundo nos observa y nos lee. Tenemos un buen comportamiento también, va a decir, yo también quiero ser cristiano de esa iglesia, pente, o estar a cosecha donde los milagros acontecen. ¿Quién vive? Sí. ¿Quién vive? Pero si damos un mal testimonio, ahí quién va a querer venir, ¿no? Mejor soy católico, mejor soy ateo. Y tiene razón. Tiene razón. Para que se vaya a una iglesia, pues, que no hay nada mejor es católico. El católico está mejor que a mí, va. Cristo. A su nombre. Amén. Gloria a Señor. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Señor. Dice, pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Gloria a Señor. Habrá la tribulación que Daniel habla, por si acaso. Gloria a Señor. Dice, cuando veis que aquel día, entonces sabéis que el verano ya está cerca, ya viene la venida de Jesús. Gloria a Señor. Israel está en guerra. Israel es la higuera. ¿Qué habla aquí? La higuera ya brotó hace 60 años. Ahora está en guerra. Aleluya. Ha cesado el sacrificio que Israel está haciendo. ¿Quién lo ha hecho cesar? La cuarta bestia, el anticristo. ¿Quién vive? La cuarta bestia, el anticristo, viene de Roma. No ahora. Eso está desde la época del Señor Jesucristo. La cuarta bestia está ya funcionando. Oración. Aleluya. En la época del Señor Jesucristo, la cuarta bestia estaba en Israel. Es el rey que habla, el último rey, que va y sale de Roma. De Roma sale el engaño. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, este rey romano ya estaba reinando en Israel. Es el que lo quiso matar al Señor Jesucristo. César Augusto se llama. Era rey de Roma. Israel estaba gobernado por Roma. Estaba, en otras maneras, tipo esclavo. Era esclavo de Roma. Los romanos le pedían a los judíos que le lleven un bulto que tenían, una cuara, dos cuaras. Por eso Jesús dice, cuando te pidan que le lleves una milla, llévasela a dos. ¿Quién le decía que le lleve una milla? Los romanos. ¿A quién le decían los judíos? Porque los judíos estaban bajo el yugo romano. El rey era el César Augusto. ¿Quién vive? Cristo. Y ese rey venía de Roma. De Roma viene la mentira, el engaño y el anticristo, por si acaso. ¿Quién vive? Cristo. Y ahí viene la cuarta bestia, es la cuarta bestia. Cuando Jesucristo estaba, ya estaba esa cuarta, un reinado final. Después viene Jesucristo a reinar durante mil años. Pues ya la bestia va a estar lanzada en el lago de fuego. Y a su nombre. A su nombre. Entonces, el Señor Jesucristo nació hace dos mil años. Ahí ya estaba, como se dice, esta cuarta bestia reinando en Israel. Y cuando nació, como dijeron, que ha nacido un rey, él inmediatamente entró en celos, entró ya en envidia. Porque él es el único rey, pues, y es la cuarta bestia, ¿ya? Ahí en Daniel está todo eso escrito. Y en Daniel está que la higuera va a rebrotar. Esta higuera se llama Israel. Ahora, Señor, que estuvo muchísimos años fuera de Israel. Por causa de crucificar al Señor Jesucristo. Pero como estaba escrito que va a regresar, y regresó. Va a regresar como palomas a su ventana. Dice en el libro de Isaías. Ahora usted dirá, ¿cómo va a regresar como palomas a su ventana? En los aviones. ¿Ahora hay aviones o no hay? Claro. Usted lo ve volando, parecen palomas. Ahí en los aviones, esos aviones han llegado a Israel. Porque ya la ciencia ya ha aumentado, pues. En este siglo la ciencia ha aumentado. Y en este siglo es que Israel ha regresado. La ciencia aumentará. Y los hombres irán de acá para allá. O sea, van para un lugar, otro lugar. Porque hay facilidad de viajar. Antes no era así. Entonces está profetizado que Israel iba a regresar como palomas a las ventanas. ¿Ya su nombre? ¡No, Dios mío! Y esto es lo que está hablando acá. Es la higuera. ¿Ya? Y también está profetizado en Daniel capítulo 10 o 11, que esta bestia, la cuarta bestia, va a hacer cesar el sacrificio de la ley. Eso, eso, el 7 de octubre, ¿qué es lo que ha acontecido eso? Usted sabe que Israel es bien celoso guardando la ley. Cualquier cosa falla a Israel, pero en guardar la ley, ellos no fallan. Ellos guardan el sábado estrictamente. Ahora, Señor, ellos son bien celosos, no solamente ellos. Nosotros acá guardamos la palabra, nosotros nomás, pero el mundo no, allí no. Allí el mundo y todos ellos, el día sábado, tienen que cumplirlo. Aleluya, te lo hacen cumplir obligado. ¿Quién vive? ¡Iristo! Yo le digo porque yo estaba un sábado allí en Israel. Y yo normal, llegué a un restaurante para tomar un desayuno con mi hijo. Y se me ocurrió sacar mi celular para llamar. Directamente vinieron, me dijeron, no, no haga eso. Hoy es sábado, hoy es el día de reposo. Y no se puede ni hablar por celular. ¿Quién vive? ¡Iristo! Y si usted insiste, se lo van a quitar. Y ahora, esta guerra, ¿cuándo comenzó? El sábado, justamente porque no había celular. ¿Ya? Los de jamás entraron, mataron, llevaron a gente secuestrada. Y la gente que estaba allí viendo, tenía celular, pero nadie le contestaba. Porque ese estricto, nadie te contesta, o sea, la ley. Estaban en el día del sabato. Es el día de reposo. ¿Ya? Y eso está escrito en Daniel capítulo 11. Hará cesar, hará cesar el sacrificio de la ley. Guarda ese sábado el sacrificio. ¿Quién vive? ¡Iristo! A su nombre. ¡Oye Dios! Esa está es la ley. Que Dios lo quitó en la época de Isaías. Le dice, no me traigan más vano día de reposo. Primero arrepiéntete y no me traigas esas cosas en pecado. Si ustedes se arrepienten, yo lo voy a perdonar. Allí vuelven a traer. Pero Israel no se arrepintió. Israel no se arrepintió. Prueba que no se arrepintió es que crucificó al Señor Jesús. ¿Ya su nombre? ¡Oye Dios! Isaías está profetizando antes que venga el Señor Jesucristo, unos 700 años antes. Pero como es Dios el que está hablando a través de Isaías, entonces se cumple. ¡Oye Dios! ¡Oye Dios! ¿Quién vive? ¡Oye Dios! A su nombre. ¡Oye Dios! Entonces Israel entró justamente en guerra y ya no pudo guardar la ley. Es que los otros se le vinieron encima. Entonces en ese mismo día, en ese mismo día, sacaron las armas y derribaron cantidad de edificios del otro lado. De lo de jamás. En ese mismo día. ¡Aleluya! Y allí comienza la guerra. Incluso yo mandé a anunciar un ayuno. No sé si ustedes lo hicieron. ¡Aleluya por Israel! Porque nosotros somos parte de Israel. ¿Ya? El Dios de Israel es el Dios nuestro también. ¿Ya? Nosotros tenemos una oportunidad de salvación a través de Jesucristo. Israel tiene varias oportunidades porque Dios es grande y misericordia. ¿Ya? Y Dios ama a ese pueblo. Ese pueblo también es fiel a Dios. Que lo hacen mal, pero es fiel. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Cristos! A su nombre. ¡Cristos! 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 ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Cristos! Ya. Aquí nos habla que el sol se va a oscurecer. Esa es la señal final que va a haber para la iglesia cuando va a ser arrebatada. Ya. Los científicos de la NASA ya dicen, ya han anunciado hace dos años que el sol ha entrado en un túnel. Y para salir de ese túnel va a demorar cuatro días. ¿Ya? Y en esos cuatro días Jesús va a venir o al segundo o al tercero. Aquí dice, el día de la hora nadie lo sabe. Pero sí, más o menos, cuando se oscurece automáticamente vamos a saber que allí va a llegar. Son 96 horas que va a estar oscuro. Porque el sol entra en un túnel, sino que todavía no se apaga acá. ¿Quién vive? ¡Cristos! Cuando se apague, el apagón va a durar cuatro días. Por eso habla Jesús vendré o a la segunda vigilia o a la tercera vigilia. La noche tiene cuatro vigilias. ¿Ya? Y el sol se va a oscurecer cuatro días. Y cada día, cada noche, para Dios es como una vigilia que va a pasar. Por eso dice, vendría la segunda vigilia o a la tercera vigilia. El día ni la hora nadie lo sabe. Pero nosotros, al oscurecerse, ya vamos a saber que ya estamos cerca de la venida de Jesucristo. ¿Quién vive? ¡Cristos! Vamos a estar como las cinco vírgenes, como las diez vírgenes. Cinco prudentes y cinco insensatas. ¿Ya? Las vírgenes estaban en un lugar esperando al esposo. Nosotros, al momento que se oscurece, vamos a estar en el caso de las vírgenes. Vírgenes, ¿ya? El que se armó de la armadura de Dios y se llenó del Espíritu Santo, ese va a soportar. Porque el Dios no va a soportar ahí. Ahí está el problema. Entonces, ese que va a soportar, ese es uno de los, de las cinco vírgenes prudentes. ¿Lora, Señor? ¿Quién vive? ¡Vírgenes! 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 Entonces, allí, esos cuatro días. Va a ver, el mundo va a estar en oscuridad, como si tuviera los ojos cerrados. No pueden ver nada. ¿Lora, Señor? El mundo, nosotros, nosotros vamos a tener la luz. ¿Qué luz? ¿Alguien sabe o no? La luz de Jesucristo. Él dice, Dios, la luz se ha venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas. ¿Ya? Nosotros no somos tinieblas, somos luz. Y cuando se apague el sol, como Dios es luz, va a salir luz de nosotros. Y vamos a estar igualito como está ahorita, mirando. ¿Quién vive? ¡Sí, Señor! Pero el mundo no, Juan. El mundo no va a poder ni moverse para nada. Porque va a estar totalmente negro, negro, negro. Ya, por eso hay revelaciones. Yo te voy a tener revelaciones. Que yo estoy en la iglesia, salgo, camino, todo despejado. Así como se ve ahorita. Pero no hay nadie. Y me voy caminando, me voy caminando, por ahí me encuentro con alguien. Y ese alguien, la luz que tengo yo, lo alumbra. Y también se queda con luz. ¿Quién vive? ¡Sí, Señor! Es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar. Ya, el mundo se queda a ciegas. El sol no dará su luz, la luna no dará su resplendor, las estrellas caerán, como dice acá. ¡Gloras, Señor! ¡Aleluya! Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplendor. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Estas estrellas ya han caído. Hace dos, tres años ya han caído. Los científicos anunciaron que un día tal iba a caer 60 estrellas cada minuto. En diferentes lugares. Yo estuve por allá, por Ancash, por un lugar así despejado. A partir de las 7 de la noche, cuando ya estaba oscuro, ya sabía las estrellas que cayó una por allá. Calla otra por allá. Calla otro por allá. Y así en toda la tierra, más o menos 60 estrellas por minuto. Esto ya aconteció. ¿Quién vive? ¡Sí! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y esa es una señal de la venida del Señor Jesús. Lo que falta es que se oscurezca nada más. Y los científicos de la NASA ya dicen que el sol ha entrado a un túnel. Y durante 96 sol, horas no va a haber sol. ¿Quién vive? ¡Sí! ¡Aleluya! Dice, las estrellas de los cielos caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán como vidas. Entonces, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Ya? También las potencias de los cielos serán como vidas. Posiblemente algún planeta va a chocar en la tierra. Porque va a haber un terremoto mundial cual nunca lo hubo. ¿Y para qué es ese terremoto? Para que se abran los sepulcros y resuciten los que han muerto en Cristo Jesús. Porque está escrito que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, los que estamos vivos, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor. ¡Aleluya! Vamos a ser transformados. Similar al cuerpo del Señor Jesús. ¿Ya? Carne ni sangre no hereda el reino de Dios. Esto no va a subir, esto no sube. Esto es polvo. Del polvo fuiste y al polvo verás. ¿Ya su nombre? ¡Oleluya! ¡A su nombre! ¡Oleluya! 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 Ya entonces posiblemente para que haga ese movimiento va a haber este algún, va a chocar algo en la tierra. Porque va a ser un terremoto a nivel mundial. La tierra se va a mover como una choza. Toda. Y allí los muertos en Cristo van a recitar. Hace dos mil años cuando Jesús murió y los sepultaron, hubo un terremoto en Jerusalén. Y ese terremoto, ¿para qué sirvió? Para que resuciten los que habían muerto antes del Señor Jesucristo. Los judíos. Naciones gentiles, no, porque el Evangelio ni la palabra de Dios no estaba en las naciones gentiles. Solamente estaba para Israel. Y el gentil que quería ser pueblo de Dios, tenía que ir a Israel, creer en Jehová y bautizarse. ¿No era el Señor? Se bautizaban en el río. Entonces, ahí ya pasaba a ser judío. ¿Quién vive? Pablo era uno de ellos. Pablo era de Roma, algo así. Y Pablo creyó en Dios, el verdadero Dios, se fue a Israel y se bautizó. Y pasó a ser judío. Y también pasó a tener la nacionalidad de Israel. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. O sea, no solamente se bautizaba por querer Dios, sino también tenía la nacionalidad israelita. Aleluya. Cuando muere el Señor Jesucristo, entonces las cosas cambiaron. Como a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Entonces, de allí les da la orden a los discípulos, diciendo, vayan a todas las naciones, hagan discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñanos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso que hay milagros aquí en la iglesia, pendebo de la cosecha, porque Jesús está aquí. Pero no está cien personas como estaba antes, en carne, no. Él está sentado en la diestra de Dios Padre. Pero aquí está en el Espíritu, en verdad, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando oramos por el enfermo, como estamos con Dios, Dios es el que sana al enfermo. Nosotros no sanamos a nadie. Jesús estando en carne no sanaba a nadie. Jesús sanaba porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y Él lo buscó en ayunos y oraciones. Oraciones. Usted también quiere ser lleno del Espíritu Santo. Busque a Dios en ayunos y oraciones y pídele. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados. Hay que sentirse pobres. Dios nos puede utilizar. Pero siempre hay que sentirnos pobres para que el Señor nos dé más. ¿Quién vive? Dios. Hace un nombre. Dios. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Recuerdenlo bien. Él no viene aquí en la tierra. Él viene en las nubes. ¿Te conoces las nubes? Claro, es que está botando agua. Hay nubes secas, hay nubes con agua. Él viene en las nubes. La nubes está sequita acá. No va a venir en la tierra. Y de las nubes, Él va a enviar a sus ángeles. Y los ángeles, cada ángel va a venir, te agarra de acá para arriba. Pero en ese trayecto va a ser rapidito, transformada. Esta ropa se va a caer. ¿Ya? Porque esto no va. Arriba va a tener usted una ropa celestial. Que cuando usted aceptó a Jesucristo, le perdonó sus pecados. Y le puso esa ropa para que si usted persevera hasta el fin, esa ropa se la va a poner. No persevera hasta el fin, simplemente la ropa no va a estar. Ya su nombre. Tenga cuidado, cuando el cristiano peca, la ropa se le desaparece. Y su nombre, que debe estar escrito en el libro de la vida, porque también cuando usted acepta a Jesucristo, se arrepiente. Su nombre queda escrito en el libro de la vida. Y Dios lo va a llamar, porque lo conoce. Al que no lo conoce, lo llama. En la vida hay dos personas que murieron. Uno se salvó y el otro no se salvó. El que no se salvó tenía el nombre de rico, pero ese no era su nombre. ¿Ya? Y el que se salvó tenía el nombre de Lázaro. Ese sí tenía el nombre. Y se salvó. El rico no se salvó. Él, Dios no lo conocía simplemente. Tenía el apelativo del rico, pero ese no es su nombre. Rico, porque se vestía de púrpura. Y era un hombre rico, tenía mucho dinero, oro y plata de repente. Pero la vida dice, ni tu oro, ni tu plata te podrá librar de la ira que vendrá sobre el mundo entero. Para castigarlo por su pecado. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? ¡Aleluya! Para eso vino el Señor Jesucristo, para perdonar nuestros pecados y tengamos la vida eterna. Vida eterna a través del Señor Jesucristo. ¿Ya su nombre? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Quién vive? ¡Sí! ¡Sí! En la higuera prender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán esas. Las palabras de Dios nunca pasan. Lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis no pasan. Hay algunas palabras que estaban en la ley, que bueno, ya no se practica, pero de Génesis hasta la palabra no pasan. Hay cosas que ya se cumplieron. Están escritas ahí para saber cómo es lo que está hecho de parte de Dios. Por ejemplo, en Isaías, ahí habla de una virgen que va a dar a luz a su hijo. Eso ya pasó ya. Pero eso que ya pasó no quiere decir que no tiene autoridad. Tiene autoridad. ¿Ya su nombre? Ya esa es esa mujer que iba a dar a luz a un hijo, se llama María. María fue virgen cuando el Espíritu Santo engendró en ella. ¿Ya? Pero cuando nació Jesucristo ya dejó de ser virgen. Virgen es una mujer que su matriz no ha sido abierta. Así de sencillo. Y María, como se casó con su esposo, llegó a tener hijos e hijas. Que es lo que la cuarta bestia niega. Aleluya. Ya. Llega a tener hijos e hijas. Lloración que me vean. Y eso está en la Santa Biblia, pues la palabra de Dios. Pero usted quiere ser salvo, lea la Biblia y crea lo que dice la Biblia. No lo que crea, lo que dicen los hombres. Y a su nombre. A su nombre. Ahora, Señor. La palabra de Dios no pasa. Por ejemplo, la cosecha. Todavía no pasa. Isaías 17, 11, ¿qué dice? La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el olor. Desesperado. Eso todavía no pasa. Esto que se va a oscurecer, los cielos y la tierra, todavía no pasa, pero va a pasar. Que el sol se va a oscurecer, va a pasar. Que Jesús va a venir en las nubes, va a pasar, todavía no pasa. Por eso, cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quién me ve? Y por último, cuando la iglesia es arrebatada, esta palabra también es arrebatada para arriba. La palabra de Dios. Va a ser arrebatada, el mundo se queda en tinieblas y se queda sin Dios, sin esperanza. Gloración, ¿quién vive? Dice la palabra de Dios, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloración, ¿quién vive? Dice la palabra de Dios, de cierto digo que la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Dios cualquiera que esto hace. Apocalipsis 21.8 dice, los abominables tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufa y que la muerte es segunda. Usted que es mujer, no tiente a Dios usando pantalón, porque usted no es hombre, usted es mujer. Dios la ha creado bien mujer y le dice que use la ropa de mujer. Al hombre, Dios lo ha hecho bien hombre, ¿ya? Y necesita vestirse correctamente como un hombre, hijo de Dios, porque somos hijos de Dios, hechura de Dios. ¿Ya su nombre? ¡Júre de Dios! Eso enseñamos, porque eso les enseña la palabra de Dios. El que quiere, lo hace, el que no quiere, no hay problema. Pero un día no va a decir que el pastor de la iglesia, Pérez de Gustavo Cosecha, no nos enseñó la palabra de Dios tal como está escrita. ¿Ya su nombre? ¡Júre de Dios! A su nombre. ¡Júre de Dios, Jesús! ¡Júre de Dios, Jesús! Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ni el Hijo. ¿Quién es el Hijo? ¡Jesucristo! Ni el Señor Jesucristo sabe el día ni la hora. Solamente lo sabe el Padre. ¡Aleluya! Y a su nombre. ¡Júre de Dios, Jesús! ¡Júre de Dios, Jesús! ¡Júre de Dios, Jesús! Mirar, velar y orar. Eso nos aconseja. Ahora, Señor, mirar, mirar los tiempos como están. La maldad está multiplicada en todo lugar. Acá en el Perú estamos viviendo una cosa, pero terrible. No se da cuenta de repente, usted mejor sea como niño en la malicia. Pero las noticias, pues, son, anoche, toda la noche, han entrado a la casa de la presidenta Dina Baluarte como si fuera un delincuente. Y actúa como delincuente, pues, no es como si fuera, sino que actúa así. Y no la han encontrado tres horas ahí los fiscales, y ahí se ha ido a Palacio de Gobierno a las tres de la mañana. Y han entrado diez fiscales y varias personas más que están investigando cierta riqueza que la presidenta no ha declarado. Ella dice que va a dar cuenta, que va a ir a los fiscales, y ya le han citado para que vaya y no ha ido. ¿Por qué no quiere dar cuentas? Le está preguntando por tres relojes que tiene, que no son cualquier relojes. Sobre relojes, este, roles creo que se llama. Y el reloj vale en carísimo. Yo estaba en Suiza, y sobre relojes en Suiza vale cuarenta euros. Allí no hay euros, sino otra moneda que es Suiza. Y tiene el precio cada moneda de Suiza, cuatro soles. O sea, si vale cuarenta mil euros, digo euros porque los euros son de Europa, y ya cuarenta mil euros, ¿cuánto es en soles? Entonces, saquen su cuenta, ciento sesenta, ciento sesenta, cuarenta mil, ciento sesenta mil soles. El más, este, el más normal. Hay otros que valen cuatro millones de dólares. ¿Cuánto valen? Doce millones de dólares. Son relojes exclusivos. Esos relojes tienen relojes, no lo puede abrir cualquiera, solamente lo abren los de la empresa nada más. Y tiene adentro, como si fuera un DNI que nosotros tenemos, ese reloj tiene eso también. No es un reloj cualquiera, que me vean. Sí, es un reloj. Algo nos pregunta, ¿es de oro, de perlas? No, de oro, no es de oro. El color es un color, o sea, el color que quieres, porque son varios colores, pues son colores exclusivos. ¿Qué me vean? Sí, sí, sí. Ya, entonces, de eso es una cosa que tiene esos relojes, que ella no puede tener, porque, ¿de dónde has sacado eso para que compre? ¿Qué me vean? Sí, sí, sí. Aleluya. Aleluya. Y le han ido a llenar a su casa, ha entrado con comba a su casa. La policía ha tenido que entrar a combazo, porque tocaba, no había, nadie salía. Y después han entrado, ¡ay! ¡Qué vergüenza delante del mundo! Pero el mundo entero está igualito, pues. No hay que creer que el Perú no va. Todo el mundo entero está igualito. Si no está en esas cosas, está en la droga. En la droga. O si no hay cosas aberrantes terribles, ¿qué me vean? Sí, sí. La maldad está multiplicada, y los mismos gobernantes son los que inducen a la maldad. Por eso que roban, estaban en Lima. Todos los días muertes. Todos los días estafan. Todos los días asaltan. ¿Y no dicen nada? Y los capturan a los que han robado, a los que han matado, al siguiente día los dejan libres. Ahí está feo. Los dejan libres. ¿Por qué? Porque hay jueces. El ladrón ya sabe, ya. Y sale, igualito, mata al siguiente día otra vez. El policía lo captura. Oye, pero esto no lo agarramos tal día. Ya lo han soltado. Y sigue robando. ¿Y a su nombre? A su nombre. Pero si el gobernante hace cosas así feas, pues. El ladrón. Así lo vimos. ¿Quiere ser salvo? No hay que robar. Los ladrones no entran al reino de los cielos. ¿Y a su nombre? El Señor nos dice, mirar, velar y orar. Hay que velar, cuidar. Y velar, dice, orar. Gloria, Señor. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. A cada uno su obra y al portero mandó que velase. Gloria, Señor. Velar, pues. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si a la nochecera o a la medianoche. O de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velar. Le dijo en esas fechas. Y nos dice a nosotros también. Lo que les digo a vosotros, está hablando con sus discípulos. También les digo a todos. Velar. ¿Quién vive? Y cuidar por la salvación. Vamos a ver un poquito más en la palabra de Dios. Que es lo que debemos de hacer en Efesios capítulo 5. Aleluya. Capítulo 5. Aleluya. En el versículo 6 vamos a decir así. Nadie se engañe con palabras vanas. No se pues partícipe con ellos. Porque en otro tiempo era estinieblas. Más ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Cuando venimos al Señor Jesucristo. Nos bautizamos. Venimos a ser luz. Y debemos de andar como hijos de luz. Seguimos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La bondad, justicia y verdad. No hagan injusticia. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Sino más bien reprenderlas. Las obras infructuosas de las tinieblas. Hay que reprenderlas. Allí a su nombre. Muy bien. Porque vengazoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alombrará Cristo. Velar, dice el Señor Jesucristo. Es velar. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alombrará Cristo. Mirar pues con diligencia como andéis. No como necios y no como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Los días son qué? Malos. Gracias a Dios por acá, por estos lugares no son tan malos. Dele gracias a Dios por eso. Que usted vive una vida tranquila. Aleluya. ¿Estamos tranquilos por acá o no? Sí. A ver, se enchota, se anda tranquilo, no hay problema. Acá también. Y gracias a Dios por eso. Ya. Pero usted vaya a la costa. Ahí no puede andar tranquilo. Los únicos que andamos tranquilos somos los hijos de Dios. Porque aquí está escrito que a los hijos de Dios nada nos pasará. Caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra. Pero a ti que confías en Dios y guarda su palabra no te pasará nada. Y verás la recompensa de los impidios. A su nombre. 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 En vuestros corazones. A su nombre. 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 Aleluya. Seis meses que ha disciplinado por hablar palabras corrompidas. Ahora Señor El salvista por algo dice Señor Pongo un freno en mi lengua Cuando usted frente al impío Muchas veces hablamos palabras corrompidas Porque entramos en enojo Porque hay problemas con el impío Este hermano que queda disciplinado Tiene un hijo Y este un hijo es un impío Está en fornicación con una muchacha menor de edad Y él por salir a su favor de su hijo Es que se contamina con su lengua Así es sencillo Usted no se contamine Ya si el hijo ya tiene 18 años Ya está fuera de la potestad del padre y de la madre Ya responde por su cuenta Y usted que es evangélico no se contamine Pues a quien ama más A Dios a su hijo El Señor dice el que ama más a padre, madre, hijos, hijas Más que a mí no es digno de mí Ahora Señor Entonces hay que tener cuidado Y por eso el hermano por defender a su hija A su hijo que es un fornicario Aleluya No es miembro de la iglesia por ese caso No es miembro Pero el padre pues trata de De salir a favor de su hijo Ahora Señor ¿Quién vive? Hijo Su hijo está padeciendo cosas Por el pecado que está cometiendo Y la Biblia dice No participes de pecado ajeno Cuida tu salvación Límpiate Ahora Señor Un poco de levadura Leuda toda la masa Es como usted está con un vestido blanco Y de repente se choca Con uno que está con un vestido Pues mogoso Todo sucio Apestoso Pero como es mi hijo Yo me acerco Y lo ayudo Pero se mancha su ropa Aleluya ¿Quién vive? Hijo Y entonces no hay que hablar palabras Corrompidas Hay que reprenderlas Ahora vamos para la cena del Señor En el primer corintios ¿Quién vive? Cristo A su nombre En el primer corintios capítulo 11 Versículo 23 adelante Vamos a leer Hoy vamos a participar en la cena Allí tenemos la cena ¿Hasta cuándo vamos a participar en la cena? Hasta que venga el Señor Jesucristo Después vamos a obtener Una cena celestial en el cielo ¿Quién vive? ¿Cuántos quieren comer en el cielo? Y el Señor vive Dice que el mismo nos va a servir Aleluya Entonces hagamos cosas dignas Como para no sentirnos avergonzados Ahí Prediquemos el Evangelio Ganemos almas Tratemos de hacerlo bueno Tratemos de no ofender a Dios Porque el pecado ofende a Dios ¿Ya? El mismo nos va a servir Vamos a estar como Pedro Que tú me vas a lavar Los pies a mí No, 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 no Jesús le dice Si yo no te lavo los pies No tienes parte conmigo Ya Señor Entonces lávame toda la cabeza Desde la cabeza hasta los pies Que vive Cristo Ya vosotros estáis limpios Por la palabra Que yo les he hablado Pues solamente Les voy a lavar los pies Para darles Ejemplo de humildad Cristiano tiene que ser Un cristiano Humilde Amar aún a su enemigo Y a su nombre Padre Los pies Pero dice Ya No solamente los pies Sino también Lávame todo En mi cabeza Jesús le dice Vosotros ya estáis limpios Por la palabra Que yo se ha hablado La palabra de Jesucristo Cuando uno cree en Jesucristo Eso nos lava Nos limpia ¿Quién vive? Cristo Usted perica de Jesucristo Otros Usted lava a otros Y se lava a usted también Por eso se ha entendido Sabio El que gana almas Es sabio Ya El que gana almas ¿Qué cosa es? Sabio Ya No gana almas Se va a las tinieblas Por eso están Los ¿Cómo se llama? Los talentos Ahí habla Que le dio un talento Y lo escondió Y lo devolvió Aleluya Porque tenía temor Lo guardé Porque tú Recoge donde no siembras Yo tuve temor El Señor le dice Siervo inútil Inegligente Tú sabías que yo Ciego donde no siembro Y cosecho Aleluya Y tú No lo trabajaste Al talento Si no lo quisiste Trabajar Lo hubieras dado Al banco Para que gane Intereses Y yo recibí Los intereses Con el talento ¿Quién vive? Cristo ¿Se salvó? No se salvó El Señor dice Dale al que tiene más Porque al que más tiene Más se le dará Y al que menos tiene Aún lo que tiene Le será quitado Y cuando tenemos más Cuando nosotros Hacemos obra De evangelista Por eso la Biblia dice El que ganaba Se salvó Porque está acumulando talentos Aleluya Arriba va a ser grande En la presencia de Dios ¿Quién vive? Cristo Aleluya Usted ora por un enfermo Ahí está ganando alma Y también Haciendo trabajar Su talento Gloración Salva almas Su talentos Están allí No salva nada No habla nada ¿Dónde está el talento? Porque si eso Va a reclamar ¿Ya? No es que esté escrito aquí Cielos y Tierra Pasará Pero mis palabras No pasará Eso se va a cumplir Cuando estemos ya Con el Señor Aleluya ¿Quién vive? Cristo Para recibir Lo que hayamos hecho Durante el tiempo Que estábamos En el cuerpo de Jesús Sea bueno O sea malo ¿Ya? Ahí vamos a recibir Sea bueno Sea malo ¿Qué quiere decir Estamos en el cuerpo Cuando aceptamos A Jesucristo De ahí para adelante Antes de aceptar a Jesucristo Vivíamos en ignorancia Y todo es ignorancia Todos los pecados De la ignorancia Cristo nos limpia Nos lava Nos purifica Y los arroja Hasta el fondo del mar Y nunca más Y nunca más se acuerda Pero una vez Que usted aceptó A Jesucristo Y para adelante Si Usted cometió Señor Perdóname Le puede perdonar ¿Ya? Otra vez perdóname Le puede perdonar Pero En el tribunal de Cristo Va a salir eso Ahí está el problema Por eso la vida dice Que algunos van a ser salvos Así como por fuego Que vive Cristo ¿Ya? Entonces lo que va a pasar Se va a llamar Va a pedir los talentos A uno le dio Cinco Ganó cinco más A uno le dio dos Ganó Dos más Al otro le dio uno Ganó No ganó nada Aleluya ¿Quién vive? Vivo Haga lo que Cristo Estaba haciendo Jesús Dijo En los negocios De mi padre Me es necesario Estar Ganar almas Es el negocio Del padre Dios ama Las almas Ahora Señor ¿Quién vive? Dios ama El pecador Dios no quiere Que el pecador Se pierda Dios le ama ¿Ya? Y nosotros también Tenemos que amar Al pecador Presentándole La palabra De salvación La palabra De vida eterna Algunos no saben Que hay vida eterna Algunos no saben Que hay perdón De pecado Algunos piensan Que como ya pecado Está yéndose al infierno Yo también pensaba eso Porque nadie me predicaba Conforme la palabra De Dios Nadie me predicaba Hasta que llegó Una iglesia Que me predicó Y yo sentí gozo En mi corazón Y sentí esperanza De vida eterna De vida eterna De vida eterna Porque yo sabía Que había pecado Basta que me hubiera Emborachado Una vez Yo no me emborachaba Al año Me emborachaba Y yo sabía Que me vivía Emborachado Y yo sabía Que los borrachos No entrarían En los cielos Yo sabía Que me estaba Yendo al infierno Pero no sabía Que había esperanza En Cristo Jesús Y hay mucha gente Que no sabe Y está resignado A morir Y él se alifian Y a su nombre Hay salvación En Cristo Jesús Hay esperanza En Cristo Jesús Amén Vamos ahora a leer En primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 23 Adelante Referente a la cena Porque yo recibí Al Señor Lo que también Os he enseñado Que el Señor Jesús La noche Que fue enseñado La noche Que fue entregado Tomó pan La noche Que fue Entregado El mundo Está celebrando La Semana Santa Pero en la vila No manda Celebrar La Semana Santa Son huecas Filosofías Conforme Los rendimientos De los hombres Dice La palabra De Dios Son huecas Filosofías La vila Manda Que se predica Este evangelio A todo el mundo Para todo el que cree Creyera y fue bautizado Será salvo Y que no te hagas Imágenes De lo que está En el cielo Y la tierra Y que vendrán Muchos falsos Cristos Y eso Uno que tiene Que tener cuidado En Lima Hay un falso Cristo Que se llama El Cristo Cholo Y reclama Derechos La municipalidad Le ha prohibido Que haga Esas cosas Porque bueno El alcalde Creo que lee algo De la Biblia Aleluya Pero también Es medio burro Que vive Aleluya Él lee la Biblia Ya Incluso él Creo que no tiene mujer Porque la Biblia Habla de Eunuco Y él quiere ser Eunuco Aleluya Que hace un hombre Entonces este alcalde De Lima Sabe que La Biblia Dice de falsos Cristos Y ese es un falso Cristo Y la gente Va atrás De ese falso Cristo Un borracho Un adulto Un fornicario Y que más No será Y la semana Santa Que el mundo celebra Recorre calles Incluso se hace Bautizar Por un Juan Bautista Falso También Aleluya Y comienza A poner las manos A los niños A la gente Así Como si fuera Jesús Y la Biblia Dice eso Que vendrán Falsos Cristos Falsos Profetas Cuando diga Ya está el Cristo No vayáis Y ese Cristo Se llama El Cristo Cholo Aleluya Y multitud De gente Y donde están Los que Hablan de Dios Porque no reprenden Eso Al menos Nosotros reprendemos Aleluya Estamos saliendo A nivel nacional Y estamos hablando Que ese falso Cristo Es Lo que la Biblia Condena Vendrán Falsos Cristos En mi nombre Dice el Señor Jesús ¿Quién vive? Y le llaman El Cristo Cholo Por eso El Señor Dice Oye No seas Como el burro Como el caballo Sin entendimiento ¿Quién vive? ¿Cómo yo le voy a decir Cristo A un borracho A un inmundo? Y está reclamando De hecho Que le den una ley Para que no le estén Molestando Las demás alcaldes Que van a venir Y para estar siempre Engañando a la gente Con su falso Cristo Cholo Y a su nombre El Cristo Que yo pereíco Es el Hijo de Dios Que murió Y resucitó Y pronto Va a venir Las nubes A arrebatar Su iglesia Y es un solo Jesucristo Amén Y a su nombre Dice Porque yo recibí Ya O sea El monstruo Está celebrando La Semana Santa Pero la Biblia No habla De Semana Santa Pero yo le voy a traer Algo de lo que Dice acá Cuando Este Hace la cena El jueves En la noche Eso es Las siete Ocho En la noche Ahora Señor Es lo que dice aquí Porque yo recibí Al Señor Lo que también Os he enseñado Que el Señor Jesús La noche Que fue entregado La noche Que fue entregado Fue un jueves Que fue jueves Y fue jueves Y no dice Que año De que mes Nada Fue un día Jueves De la semana Ahora Señor Tomó pan Antes de ser entregado Y habiendo Dado gracias Lo partió Y dijo Tomar Comer Este Mi cuerpo Que por vosotros Es partido Hacer esto En memoria De mí Así mismo Tomó también La copa Después de haber Cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Hacer esto Todas las veces Que la bebieres En memoria De mí Es lo que vamos a hacer Aquí hacemos Lo que la Biblia dice Jesús mismo Da la autoridad Y hacer lo que Él hizo Por eso lo hacemos No tenemos Autoridad Ni en ningún Hombre terrenal No es cosa Del pastor De alguna persona No es cosa De Dios Amén Gloria al Señor Aleluya Versículo 26 Así Pues todas las veces Que comieres Este pan Y bebieres Esta copa La muerte Del Señor Anunciéis Hasta que Él venga ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga Como Él todavía No viene Cada mes Aquí en Babamarca Participamos En la cena Que no es un domingo Ni otro día Los sábados Porque El domingo Hago el último domingo En Chota La cena La próxima semana Vamos a hacer La cena En Chiclayo Que vive Ahí la cena Nacional Va a pasar Más de cuatro mil Personas Aparte Eso Pasan En Olmos Como diez Iglesias Cada iglesia Doscientos Trescientos Cuatrocientos La más pequeña Ciento Cincuenta Gloria al Señor Eso pasamos En Lambayeque Otro domingo Pasamos En otros lugares Otro domingo Pasamos En Lima También Aleluya Que vive Porque la Biblia no habla De fecha Ni de día Nada Sino solamente Cuando el pastor Convoca la cena Entonces El cristiano Que se sujeta Al pastor Y también A Dios Acude A participar De la cena Del Señor Jesús Si no pasa La cena Del Señor Jesús Habiéndole ya Pasado El Señor Dice El que no come mi carne Y no bebe mi sangre No tiene vida en vosotros El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo voy a resucitar En el día postrero ¿Quién vive? Viva Y yo lo voy a resucitar En el día Postrero Aleluya El que come mi carne Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida El que come mi carne Y vive mi sangre En mi permanece Y yo permanezco en En mi permanece Yo permanezco en El por eso hay milagros Porque Dios permanece Con nosotros Él dice Yo estoy con vosotros Todos los días Al mundo En el Todos los días Hasta el final Del mundo Yo estoy con vosotros Por eso que hay milagros Pues La iglesia verdadera Del Señor Jesús Es con señales Cristo dice Estas señales Seguirán a los que creen En el evangelio En mi nombre Echarán fuera demonios Pondrán las manos Sobre los enfermos Y se salvan Y se sanarán Se sanan los enfermos Claro Es como un billete Verdadero Tiene una señal El billete falso Esa señal Que tiene el verdadero No lo tiene Pues hay tantas iglesias Y que va a pasar Con esas iglesias Esos son los tibios Mitad cristianos Y mitad mundanos Y como son mitad mundanos Dios no está con ellos Pero hablan de Cristo Predican Bautizan también Viene Jesucristo Los va a encontrar Tibios Y el Señor dice Mejor es que fueres Frío o caliente Antes que ser tibio Porque si eres tibio Te voy a vomitar De mi boca Te arrebata Y te manda al infierno ¿Quién vive? Cristo Aleluya Entonces hay que estar caliente Caliente El caliente se salva El frío Tiene una opción de salvarse No todos Sino los que aceptaron Al Señor Jesucristo Y se quedaron Porque no leyeron la Biblia No se congregaron No hicieron nada para Dios Se dedicaron igualito Como si no hubieran conocido Pero aceptó al Señor Jesucristo Y la Biblia dice Todo el que invocar El nombre del Señor Será salvo Ahí está el problema Todo el que invocar El nombre del Señor Jesús Será salvo Entonces ese que aceptó Al Señor Jesucristo Invocó el nombre del Señor Jesucristo Sea presente En la congregación O por la radio Está escuchando Y acepta a Jesucristo Vino Jesucristo Como no se congregó No leyó la Biblia Pero tiene el sello de Dios Como dice Efesios 1.13 En el también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad El evangelio de vuestra salvación Esa es la palabra de verdad Y habiendo creído en Él Fuiste sellados Con el Espíritu Santo En la promesa Tienes el sello de Dios Y el antiguisto No te va a poder marcar Te va a hacer guerra Te va a decapitar Pero te vas a salvar Fagas el pecado Con la muerte Pero te salvas ¿Quién vive? Cristo Esas salvas Llega a la presencia de Dios Y van a reinar con Cristo Durante mil años Igual que los calientes Que se salvaron ¿Quién vive? Cristo ¿Ya? Entonces Usted lea la Biblia Conozca su Biblia Y hable a otros así Hales a entender Las palabras de Dios Para eso pide a sabiduría De lo alto ¿Quién vive? Cristo Ya Entonces Por eso que Jesús dice Mejor es que fueres frío O caliente Antes que ser tibio Porque si eres tibio Te voy a vomitar de mi boca Es un cristiano Que no tiene las señales de Dios Pero habla de Cristo Predica de Cristo Y le dice a la gente Arrepiéntete Adúltero Fornicario Borracho Pecador Arrepiéntete Ladrón Le dice Aleluya Y le dice públicamente Por las calles Paran gritando Nosotros no gritamos Por la calle Jesús no gritaba Por las calles Aleluya Que me ven Ya Ese predica Aleluya Pero no tiene señales Porque es un hipócrita Ya Es un hipócrita Y cuando viene Arrebatamiento Van a ser arrebatados Pero El Señor dice Te voy a vomitar De mi boca Por cuanto no eres Ni frío Ni caliente El frío se queda Le corta El anticristo El cuello Como dice En Apocalipsis 13-7 Esos son los fríos Le llaman los santos Porque tiene El Espíritu Santo Todo el que recibe A Jesucristo Pide ser hombre Y mujer santo Así de sencillo ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Santos somos nosotros ¿Ya? Santos somos nosotros Que hemos aceptado Al Señor Jesucristo Él nos ha perdonado Nos ha limpiado Nos ha justificado Y nos ha dado Su Espíritu Santo Aleluya Por eso somos santos Y hay que andar Como santos Vestidos como santos No como el mundano El mundano Se viste De cualquier manera Ofende a Dios Porque está Con el enemigo de Dios Para que ofenda a Dios Pero nosotros No estamos con el enemigo de Dios Estamos con Jesucristo El Hijo de Dios ¿Quién vive? Ya Entonces aquella Está diciendo Así pues todas las veces Que vivir es Que comieres este pan Y vivir es esta copa La muerte del Señor Anunciéis Hasta que Él Venga O sea Estamos recordando La muerte Y la resurrección Del Señor Jesucristo ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga Aquí va a venir A arrebatar su iglesia Y ahí ya no Hacemos más Él la hizo por una vez El día jueves En la noche Viernes Como esta hora Ya estaban Los problemas En la tarde Como las cinco de la tarde Fue crucificado Gloria al Señor El día domingo Temprano Resucitó De los muertos Aquí predicamos A Cristo A Cristo Resucitado ¿Quién vive? Pasamos al 27 Dice Tomado la sede Indignamente De manera Que cualquiera Que comiera Este pan O vivir Esta copa Del Señor Indignamente Será culpado Del cuerpo De la sangre Del Señor Por tanto Pruebese cada uno A sí mismo Y coma así Del pan Y beba de la copa Porque el que come Y bebe indignamente Sin incendiar el cuerpo Del Señor Fuicio Come Y bebe para sí Por lo cual Hay muchos enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos Duermen Duerme Quiere decir Que se murió Pasó cena Indevidamente Indevidamente Cometió pecado Y guardó su pecado Y pasó cena Se puede enfermar Se puede enfriar Espiritualmente O se puede Morir La Biblia No dice morir Si no El cristiano No muere Si no duerme Ya Dormir Es que Que murió Que vive Ya Dice Gloria al Señor Ya Dice Si pueden No se examinamos A nosotros Así mismo No seríamos Juzgados Mas siendo Juzgados Somos Castigados Por el Señor Para que no Seamos condenados Con el mundo Así que Hermanos míos Cuando Reunáis A comer Esperaos Unos a otros Si alguno Tuviera hambre Coma En su casa Para que no Os reunáis Para juicio Las demás Cosas Las pondré En orden Cuando yo Fuere Hablando aquí De comer Muchas iglesias Comen la iglesia Porque agarren Este versículo Y comen Comida Para la carne Aquí no habla De comer Comida Para la carne Aquí está Hablando De la cena La cena La cena No es comida De la carne Usted Pasa la cena En ayuno Al comer El pan Bebe la copa No rompe Su ayuno El ayuno Es para Castigar La carne Ya Para eso es el ayuno Pablo dice Si yo castigo Castigo mi cuerpo Lo castiga Con ayuno Y oraciones Es castigar El cuerpo No es que nosotros No vamos a fragilar El cuerpo No El ayuno Y oración Es castigar El cuerpo Porque el cuerpo En la carne Pues Quiere cosas Que no deben Y cuando llenamos El Espíritu Santo Nos llena Y nos llena El deseo De la carne Quiere hacer algo El Espíritu Le hace recordar Que no lo haga Y Dios Lo libra No ora No ayuna Viene el deseo Carnal Como está Débil En el Espíritu Tiene el Espíritu Pero está débil El deseo Carnal Vence al Espíritu Lo llega a vencer Y comete el pecado Ahí está el problema Pues hay que estar orando El Señor Jesús Le dijo a los discípulos Orar y velar Para que no entre Sin tentación La carne es débil Más el Espíritu Está dispuesto Para ayudarlo Y a su nombre Hay iglesias Que venden comida Que comen en la iglesia No, acá no se come Eso El día que hagamos eso Dios se aparta De nosotros Y milagros No van a haber más Ya Ya no van a haber De repente Alguien ya Entra a comer Se comienza a comer Puede haber Uno o dos meses Máximo Después No te arrepientes Dios manda un mensajero Arrepiéntase No coman En la iglesia Y no le hace caso Al dirigente No le hace caso A la gente Y sigue comiendo Simplemente Dios Se aparta Y al apartarse Ahí quedó Y quedó tibio Porque usted ya Conocí el evangelio Queda tibio Y no No va a la vida eterna ¿Quién vive? Hay que perseverar Hasta el fin Ya Así como entramos Así tenemos que estar Hasta el fin No menguar No caminar De retroceso Sino caminar Siempre para adelante Ya su nombre Israel caminaba De retroceso Si usted la vile En Jeremia Ahí habla Camina así Para atrás Hay que caminar Para adelante Y para arriba También Ya su nombre Y el que tiene Hambre ¿Qué dice Ahora debe comer? En su casa Su casa Bueno Está por una ciudad Así como está Por nosotros Ya te comemos En un restaurante Pero cuando es La casa de Dios No se come En la casa de Dios Ni se vende comida ¿Quién vive? Sí Ya Entonces Eso tenemos que orar También porque a veces A nosotros Los que vienen Comer Nos persiguen Como es bastante gente Pone su negocio Frente a la iglesia O si no Se acerca a la iglesia A vender Aunque si hay helados Cual es la puerta De la iglesia Eso no se acepta Tampoco ¿Quién vive? Sí Ya Hay gente que no conoce a Dios No respeta a Dios Y pone su negocio Frente a la iglesia Usted cuando Usted en una iglesia Y ponga Ahí a negocio No compre Frente a la iglesia Ni aquí Ni en cualquier otra iglesia ¿A su nombre? Porque la gente Pues por la cantidad De gente Persigue con el negocio Quiere ganar plata Trae su negocio Y no está permitido Ahora señor Iglesia es iglesia Y el que viene aquí Viene a la iglesia No viene ni a hacer negocios Ni entre hermanos Por si acaso Tampoco está permitido Ah me voy Y le voy a llevar La falda Que me pidió La hermana Que le cosa Como se va a la iglesia O se va a la iglesia O se va a la iglesia Ahí le entrego la falda Y ahí me paga Eso no se permite Dentro de la iglesia Usted puede hacerlo afuera En el camino O en su casa O en la casa De la otra persona Pero no venir A la iglesia Con ese pensamiento De hacer negocio Ya No agrada a Dios Se viene con un pensamiento De buscar a Dios Incondicionalmente Y a su nombre Dios bendiga Que hermano Que hermano Vamos a ponerlo de pie Gloria señor En Chiclay Muchos han sido Suspendidos Por hacer eso O sea disciplinados Gloria señor Incluso diáconos Hacen eso Deja de ser diácono Porque la Biblia dice Que el diácono Va a ser probado Si pasa la prueba Sigue como diácono No pasa la prueba Ahí quedó Hasta otro día Será Quien vive Vamos ahora Levanta su mano Para Dios Comienza a decir Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gracias te damos Señor En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bendice Bendice Señor Bendice Señor A todos los que Has traído a tu casa Oración A todos los que nos Escuchan por la radio También Hazles entender Y comprender Sabido de lo alto Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Toca los corazones Para que se conviertan A ti Señor Mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Hijo Gracias Hijo Santo Gracias Señor Amén 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 Señor Jesús Gloria a Dios Amén Amén Quiero hacer una oración Para las personas Que quieran reconciliar Si usted quiere También Aceptar al Señor Jesucristo También Usted puede orar Con el Pastor Yo voy a hacer una oración Para que usted la repita Y usted pase de muerte A vida De las tinieblas A la luz De la potestad De Satanás A la potestad De Dios Y reciba Por la fe En Cristo Jesús Perdón De sus pecados Y herencia Entre los santificados Amén Amén Ahora Señor Porque hay dos cosas Santificados Que van a entrar A la vida eterna Y pecadores Que se van a ir A la condenación eterna No hay tres cosas Solamente hay dos cosas Amén Levanta su mano Para Dios El que quiere Recibir la oración Repita conmigo Levanta su mano Diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham De Isaac De Jacob Te doy gracias En esta hora He oído tu palabra Y yo creo que tu palabra Es verdad En esta hora Señor Te suplico misericordia Señor Jesús Yo te confieso Con mis labios Que tú eres el Señor Y creo en mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesús Que mi nombre Queda escrito En el libro De la vida Mi vestimenta Este blanco Esplandeciente Para el día De tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Hijo Amén Amén Aplausos para Jesús Gloria a Dios Aleluya